Vamos a bailar, venga la gran orquesta, Roy Luis. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Siento, siento y vivo, ya no aguanto, más bien es que el alma a veces se ríe, a veces sufre como llorar. Dime por qué, por qué, si me has dejado de amar, porque yo me enamoré. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. No encuentro nada, solo soledad, y la tristeza se burla de mí. Y es que el amor que yo tengo, te lo di, y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Todo ello quisiera olvidarte, pero la verdad no puedo. ¡Oh, oh, oh! Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tanto ave que son tus labios como plumas del canario Tanto ave que son tus labios como plumas del canario Porque Dios es tan bella, eres tú, eres tú, eres tú, eres ella Amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios es tan bella, eres tú, eres tú, eres tú, eres ella Amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Esa bache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar con tu cuerpo es posible, yo haré hacerlo inadmisible Yo quiero que seas mía, que lleves a ser la vida de mi vida Porque Dios es tan bella, eres tú, eres tú, eres tú, eres ella Amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios es tan bella Amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, es a tu lindo club de cielo Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, no, 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 no me digas tu amor Porque Dios te hizo tan bella, no, 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 no ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!